hola disculpen la calidad de este video mi camara se descargó y tuve que usar mi computadora creo que este tiene mejor micrófono que la camara este video va a ser para presentarme ya que no lo hice en mis otros dos videos porque en realidad nunca se me ocurrió y bueno pues yo me llamo Luis Luis Miguel y ahí viene el nombre de mi canal de ASMR Luis Mi porque es un apodo que me apuesta Luis Mi me dicen y si Luis Miguel como el cantante y yo soy de México vivo en la ciudad de Guadalajara tengo 20 años y estoy en la universidad quisiera hablarles de este tema bueno no es que trata mi canal que es el ASMR pero creo que haré un video especial para eso bueno voy a hablar un poco sobre mi no voy a hacer muy extenso este video porque no me gusta que duerme mucho y yo desde hace mucho tiempo quería hacer videos pero no sabía que hacer al principio estaba con esa onda de los blogs y que hablar de temas actuales etc. pero como que no me llamó mucho la atención así así yo no me veía este en situaciones etc. como lo han hecho muchos bloggers que bueno a mi me gusta mucho ver este tipo de videos pero no me llama mucho la atención hacerlo y ya después descubrí este tipo de videos para hacer dormir a la gente y me pareció interesante ya que bueno aquí en México no he visto muchos no conozco muchos y quisiera unirme a la comunidad y bueno mientras hablo sobre mi voy a hacer unos pequeños ruidos de mi computadora espero lograr consolidar hacer hacerlos dormir y hablarles un poco de como soy yo soy una persona muy alegre me gusta hacer reír a mucha gente y sacarles una sonrisa y desde siempre lo he hecho no es algo nuevo que haya que haya conseguido hacer ya desde hace mucho tiempo ese niño había hecho eso eh trató de hacer que las situaciones o comentarios malos se puede decir se vuelvan un poco graciosos que pues la gente se ríe como soy muy alegre pues también soy una persona de la cual es muy se enoja mucho ya sea de cualquier cosa insignificante algún comentario etc me enoja mucho un comentario que yo sé que es verdad sobre mi y bueno considero una persona muy dedicada a lo que hago por ejemplo con esto de los videos estoy como mas al tanto de de que hablar me preocupo no me preocupo es mas como trato de pensar en de que voy a hablar que voy a hacer como lo voy a hacer eh gritar el audio y esas cosas trato de ser responsable con todo lo que hago hasta la escuela yo tengo buenas calificaciones hasta ello me gusta solucionar los problemas de osea en este caso la mayoria es resolver problemas de mis amigos que tengan algunas no mas con cualquier cosa yo trato de de ayudarlos un poco este en lo que pueda claro esta y que es soy una persona eh yo me considero una persona de confianza de confianza de confianza perdon y pues no se creo que hay gente la cual si me considera asi y me he ganado una buena reputacion por eso por eso mucho respeto eh soy una persona que tiene muy buena memoria yo recuerdo todo puedo decir que recuerdo fechas recuerdo lo que pasó en esas fechas recuerdo cada año y cada palabra y se me graban muy rápido por ejemplo las canciones eh si veo una serie los diálogos eh eso me ha ayudado mucho también en la escuela es algo que yo considero como un don especial eh soy una persona muy floja si de que no le se puede deducir muy floja que me manden hacer algo no me no lo hago por flojera eso es algo malo que yo tengo eh me cuesta conocer gente nueva pero soy malo malisimo para iniciar alguna conversacion etc no se ni de donde empezar hay que hablar y a veces como que la gente se lleva una impresion diferente a la que deberia llevarse al principio pero ya despues es algo diferente cambia mucho ah disculpen si me trago muy si me trago mucho no pienso bien mis palabras pero es que todo esto es improvisado creo que es mejor la improvisacion con la practica va a salir mucho mejor eh pues no sabria que otra cosa añadir eh lo unico que podria decir es que hago estos videos con el fin de que aqui en mi pais mexico se vea conocer este fenomeno este movimiento que ya en muchos paises es muy famoso y y me gusta hacer parte de de el ayudar a la gente a a relajarse a dormirse como como las personas que a mi me ayudaron con sus videos muchas gracias que he podido dormir que he podido dormir gracias a estos videos y que me motivaron por así decirlo a hacerlo que seria muy bueno que la gente empezara a conocer la gente de aqui de mexico de este fenomeno y yo espero ayudarlos un poco o mucho como siempre lo digo en mis videos eh muchas gracias a toda la gente que me ha este escuchado que no dejan comentarios pero me gustaría al menos que dejaran uno para saber quien esta viendo o que lo vieron porque el contador marca visitas pero no hay señal de personas solo de una persona que en mi primer video me comento muchas gracias y espero seguir haciendo mas videos tener el tiempo para hacer mas videos ya que ya pronto se me acaban mis vacaciones y voy a entrar a la escuela entonces no se si tengo tiempo para hacer mas videos les agradezco mucho comentenlo y pues si quieren seguirme ya saben en donde dar click bueno yo creo que esto seria todo y nos vemos en el proximo video adios